hoy queremos hablarles de nuestra misión y de nuestro equipo hace varios meses atrás hablando con todos llegamos a la conclusión de que la razón de ser de este equipo de bienes raíces era ayudar a la gente a mejorar cualquiera que fuera su nivel de riqueza a través de bienes raíces en inglés lo decimos como improve wealth through real estate es decir no importa dónde estés no importa en qué nivel te encuentras si eres una persona que ha rentado por 20 años y este es tu primer proyecto para vivir en tu casa propia te vamos a ayudar desde ese lugar no importa si eres una persona que ya ha comprado una dos o tres casas y tienes cierta experiencia y quieres cambiar de otra estamos listos para llevarte al siguiente nivel en la medida de la riqueza y si eres un experimentado inversionista o estás ya a un nivel en tu vida donde sientes que la verdad has trabajado en bienes raíces por un largo rato creo que estamos en capacidad para ayudarte pero ten claro todos los vídeos que estamos grabando todo lo que estamos haciendo tiene un gran objetivo y es la experiencia que hemos acumulado lo que hemos hecho a través de los años transmitir tela llevarla a ti hacerla pública utilizar estos medios sociales como youtube que permiten que personas en muchos lugares lejos de donde uno vive tengan acceso a ver la información esta información es información gratuita que buscamos llevar a ustedes y espero que puedan ir y ver los vídeos que están atrás pero déjeme decirle antes de presentar al equipo los bienes raíces son un excelente medio para que ustedes mejor económicamente en donde quiera que se encuentre sea solo con comprar su propia casa y tener apreciación en la casa que usted compra reducción de la deuda con los pagos mensuales o la misma comodidad de vivir en su hogar o si tiene varias casas rentadas en donde tiene más beneficios como la depreciación como el flujo de caja descuentos en impuestos así que los bienes raíces siempre han sido por años una extraordinaria alternativa nosotros mismos personalmente con mi esposa tenemos inversiones en bienes raíces y algunos de los que estamos aquí también pero usted debe considerar eso como una de las cosas en las que debe invertir porque porque si usted gasta menos de lo que gana tiene un excedente y si tiene un excedente que va a hacer con ese excedente esa es la gran pregunta que tiene que hacerse que hago con el excedente cuáles son mis opciones de inversión ahora quiero presentarles y decirles que somos un equipo usted está viendo en las imágenes a cuatro de los miembros del equipo que me acompañan normalmente una sola persona llevar todo no daría la misma calidad que ustedes merecen entonces cuando usted se comunique con nosotros si directamente yo no le respondo y alguien de nuestro equipo le responde no se preocupen somos el mismo equipo trabajamos conjuntamente y vamos por el mismo propósito mi cara es la que ustedes más ven pero ellos están aquí así que uno por uno voy a presentarles quienes están aquí para que puedan también escucharlos por el lado de mi izquierda está Daniel Banda hola mucho gusto mi nombre es Daniel yo soy el que voy a estar conectando más de las llamadas para ustedes en caso de cualquier pregunta como quiera Oscar siempre va a estar atento de cada llamada a mi derecha se encuentra un nuevo miembro que recién inició con nosotros David Velázquez yo soy David y estoy acá para servirles me encargo del proceso desde el contrato hasta el cierre mi principal objetivo es que la transacción llegue de una forma sencilla y efectiva muy bien y como estamos en época del COVID tenemos a dos miembros aquí abajo en la pantalla grande empecemos por de arriba abajo don Edgar Soho qué tal mucho gusto mi nombre es Edgar Soho he estado trabajando junto a Oscar Corrales alrededor de dos años completamente envuelto en la parte de compra y venta de casa estamos aquí para ayudarte recuerde que siempre 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 puedes comprar solamente tenemos que saber en qué punto te encuentras qué tan listo estás para lograr ese objetivo y luego y si hace falta hacer eso ajuste aquí está para guiar durante ese proceso y finalmente tenemos a un hombre experimentado no 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 lo digo por la edad sino porque él ha hecho él fue cliente mío anteriormente como lo fue Edgar y ha hecho varios negocios en bienes raíces y tiene una experiencia también muy valiosa para ustedes Francisco Duque bueno mi nombre es Francisco Duque tengo el honor de haber trabajado con Oscar durante muchos años primero como él lo mencionó como cliente de él recibiendo una extraordinaria asesoría una guía muy completa para la compra de propiedades de inversión y hace un par de años tengo la gran oportunidad de ir trabajando como agente de bienes raíces en el equipo de Corrales Real Estate me encanta la misión me encanta la misión de este equipo me identifico plenamente y me encanta la oportunidad de servir a toda nuestra comunidad a lograr sus sueños y a mejorar su nivel de riqueza como bien lo explicaba Oscar a través de las inversiones y a través de las compras en bienes raíces así que tengo varios años de experiencia tanto desde el punto de vista como comprador como vendedor y quisiera ponerlo a servicio de las personas que lo necesiten muchas gracias muy bien pues aquí estamos tenemos un gran compromiso y un gran sueño en este país viven en Estados Unidos cerca de 70 millones de personas que hablan español sea como su primer idioma o su segundo idioma y cerca del 50 por ciento 46 por ciento de ellos tienen casa propia pero el resto no y donde estamos eso creemos que es parte de la misión cómo ayudamos a más y más familias que vienen de esas raíces latinas hispanas a ser dueños de vivienda a tener mejor calidad de vida y a derramar alrededor de la gente que lo rodea un mayor bienestar bienes raíces es la solución este es el equipo de corrales real estate Oscar corrales gracias por seguirnos no olvide que es muy importante suscribirse y darle click a la campanita para que reciba notificaciones de nuestros videos ¡Adiós!